Andalucía En nuestro suelo se vistió Que canta ahora En un quejío De esos ojos Todos misterios De la luna Por el río Quejío moro Ay, ay Quejío moro Pa' decirle a una morena Vida mía yo te adoro Pa' expresar la valentía Tus hermosos Pense a todos Para llanto y alegría Para copra un tesoro Campana de plata y de oro Tienes que cantar un día Quejío, querío moro Ando medio loca En bruja por tu caré Tengo en carne viva Por tu culpa el corazón Eres mi delirio Y el arroyo de mi ser Cielo y pampurano Pa' mis ansias de pasión Tu amor Con fe y un venero Por él No sé lo que haría Tu amor Pa' mi él Primero Ay, yo te quiero Yo te quiero Vida mía Yo te quiero Yo te quiero Vida mía Por ti Ardo en vivo fuego Por ti Pierdo hasta arco ciego Por ti Vivo enamorado Y no me ademayo Estoy capaz De pedir limón A de matarme y de matar De pedir limón A de matarme y de matar Yo no a cada paso Sin poderme controlar Voy, vengo, ciegas Y te alejas tú de mí Tengo en el sentido Que me vas a abandonar Y esto ni durmiendo Yo lo puedo resistir Tu amor Me da calentura Tu amor Es cruz y alegría Tu amor Es sol y negrura Ay, mi que locura Que locura Vida mía Que locura Que locura Vida mía Por ti Ardo en vivo fuego Por ti Pierdo hasta el tiempo Por ti Vivo enamorado El día de mayo Estoy capaz De pedir limón A de matarme y de matar De pedir limón A de matarme y de matar LAy, 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 lir ¡Suscríbete al canal!